te pasaste con 5 con 5 te pasaste yo te dije que era 6 horas más oye, te gustó muy bonita mi muchacho voy a pasar por aquí mañana está bien, te espero, está bien ay, ya, cansada cansada, y nada más han venido los clientes son 5 y 6 que te tienes que coger el diario para poder reunir el dinero y que usted sepa, mami que te pones los medicamentos yo estoy haciendo esto, esto a mí no me gusta y yo espero que no sea por mucho tiempo porque ya estoy cansada tú sabes que yo tengo que estar dando viaje para Macorís mami, ya vamos a terminar por hoy ay, no, mija, ve bañate date un baño y cámbiate de semblante, coge ánimo porque después se empantan los clientes vete a bañar y vuelve no, ni para comprar una gorra ni nada porque yo te voy a llevar la tienda yo voy ah, pero y este poloche este parece que se le quedó a uno de los clientes se le quedó y se le va a seguir quedando porque yo no voy a quedar ahí con este esto es ganancia también dice este mío ya me hago que me hago usted no te ha ido a bañar todavía ay, no, no, no deje ese semblante así muchacha, tú no te bañate que yo te mandé hace rato yo no sé por qué qué fue y se va a hacer y tú usted va a cansar y no fue no por ese medicamento imagínate hay que hacerlo porque cómo vamos a comprar los medicamentos y pagar el pasaje y hacer ese estudio y trabajar no, no, no no, no no, no ese no qué fue cómo que ese no esos muchachos tienen rato atrás de ti ese no ah, pero yo lo que tuve es un cliente que no ese no pero aquí mira que no mami ese no ese no es lo que estamos hablando ese no los medicamentos tú estás trabajando vas a ir tu opción no no, date tranquilo no, no no, pues yo me voy no, pero espérate tienen que aquí no, va ella va ah, pero espérate para mi cuarto sí, eh vete para allá adentro ya, mami, ya que con usted pero hoy nada más hoy que no vuelva para acá no, pero no voy a jugar a la beca ya, que se deben saber nada ya también así es que están chileados pero están ahí ya no saben nada ese soy yo es un material bueno eso por eso no, ya me quiere que yo bueno, pero tú que hago esto tú mueves que yo la convenzo claro, quizás ya, mami como que ya ay, no estoy cansada va que no te va a bañar y si hace rato que te mandé a bañar pero yo me bañé ahorita ok estáte tranquila así tú te bañaste o ya ningún ya faltan cuatro gente todavía más tú tienes que dejar ese ánimo que tú tienes y ponte para lo que tú estás haciendo porque la gente se van a ir no van a venir los hombres aquí después pero es el medicamento más caro ¿y de usted? 8 pero lo que yo tengo son cuatro mil pesitos que eso no da para nada yo tengo que hacer en un estudio ahorita todos los días todos los días no tú sabes que yo tengo problemas en el hígado y eso eso carísimo pero yo espero que eso se acabe pronto y aunque me tiene que alzar con el hígado yo no te hueves mi jefa y la muñecha me la tiene huella por ahí si, ella está ahí está disponible yo tengo algo aquí por usted estoy loco para pegarle a los muchachos sí, está bien ya tú sabes dale para allá voy a pasar para allá está bien la muñeca la crema mi dueña por eso damos un descansillo que tienes aquí y luego voy a tener que venir más menudo yo aquí eso es mío ya empezamos a ver eso me acaba que yo venga aquí eso es mío ya claro estamos aquí ya tú sabes espero que yo quiero que vengan más clientes ahora ahora mira yo voy a ir allí al banco a depositarle un dinero a la doctora que le tengo que mandar el dinero alante de lo escudo y la cosa que ella me tiene que hacer mira se va a quedar aquí pero tú sabes que hay clientes más atrás quedan tres clientes más atrás ya tú sabes con eso te lo digo todo cambia esta cara que yo vengo ahora sabes que hay que seguir reuniendo los cuartos si mordes ya yo voy ahí no te tranquilo yo te tomo las cosas yo te tomo el dinero Rebeca lo llevo a tu casa para allá hablamos y ella para allá tú para allá claro está allá Paola si ella está ahí ve está allá ve pero y dame los cuartos primero a mí que se va ahí sin pagar ahorita que no le cobra nada o dice que no hola Paola ¿está bien? esperate está rápido no no yo no vi nada eso ven venga ven no yo le pago allá ven que ahorita comienza a pelear ven 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 para salir de eso no es para eso Paola yo quiero decirte algo siérate por favor yo no quiero yo no vi nada eso yo lo que es Paola ¿está cambiando? si dime resuelve resuelve salúdame por lo menos hola dame dinero ven que no tengo mucho tiempo no voy a pagar mucho tiempo espérate yo te voy a dar una parte yo lo que me iba a pagar si mira no 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 dame dinero completo no 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 pero dame lo que sean cientos no cientos pero aquí falta un viaje de cuartos no eso son lo que se hicieron y por allá ¿qué vamos allá de atrás? hay falta un regalo de cuartos dime pero dame para ir con un pica pollo ¿qué pica pollo? yo me voy a pagar falta cuatro ¿quieres tú que te den cuartos a ti? no 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 por ejemplo yo te voy a traer más la otra semana la otra semana no para mañana 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 ya está bien necesito conseguir 8000 pesos para mañana rápido yo voy si si está bien está bonita ok tranquila me voy a dar una muera si pero está bien pero también voy a llegar ya se está haciendo de noche la telecomuncia no fue cuida bien es una amiga preciosa fue paola yo tengo que hacer una pregunta paola y quiero que te me responda con sinceridad tú haces esto por el que te gusta o por necesidad vamos vamos a terminar de eso yo te voy a pagar como quieras yo le pago a tu mamá allá yo solo quiero saber si tú haces esto por el que te gusta o por necesidad dime paola mirame los ojos paola tú haces por necesidad pues gusto a decir la verdad en realidad yo hago esto porque mi madre está enferma no porque me diga que tiene tu madre ella está haciendo del hígado ¿del hígado? le estamos haciendo un tratamiento de cariño que lleva a tu madre bien en la calle normal no, ella está enferma de verdad yo lo hago por ella porque son muy caros a ti no te gustaría formar una familia como tu me entiendo verdad no te gustaría formar una familia con alguien no por mí yo lo digo si no así te gustaría con un hombre tú te enamoras de alguien verdad y te gusta y eso tú te atrevas casarte con él me gustaría pero hasta que mami no se sane y eso me parece no me gustaría bueno, bueno, yo yo ya tengo mi madre ya voy a trabajar ya ahora ya supongo que sois que luego bien lo pienso lo que tú sabes ya, yo le pongo a tu madre ¡Vamos! Sí, sí, pero es lo que Dios quiera, es lo que tú quieras, aguarda. Ay, yo tengo muchas cosas bonitas, ¿cómo es eso? Sí, sí, aguántate, porque es lo que Dios quiera, pero tú te la pones por mí. Pero yo lo que quiero es que tú te bonitas. Sí, pero yo sé lo que voy a elegir, tranquila, vamos a ver si me gusta pasar. Y yo creo que aguántate, porque es lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. No, pero aprovecha que yo te voy a comprar lo que tú quieras. Te lo damos en los cuartos, espérate, el tiempo tendrá que ser pegado. No, no, yo tengo cuartos para comprarte lo que quiero ovecho, lo que tú vas a coger. Yo creo que es mi gusto, es tu gusto. Ok, está bien. El cuartos no te aprovecha. Sí, sí, yo sé que tú tienes, aguántate. Yo no te hubiera quedado la humilde. ¿Qué más se enferma, bro? ¿Enferma de qué? Que ella está sufriendo del hígado. ¿Del hígado? ¿Qué más se enferma, bro? Espérate, vamos a tratar también hay caris. Tú necesitas las mujeres bien en la calle normal. Aprende yo no puse en la playa de la playa de la playa. ¿Tú me voy a la playa? Yo tengo una playa. ¿Te hago una playa de la playa de la playa? ¿Tú me voy a tomar una playa? Yo no puse en una playa de la playa. Ok, yo no puse en una playa. Sí, yo no puse en una playa. Yo no puse en una playa. Sí, yo no tengo la playa, yo no tengo una playa. ¿Por quéCor que me voy a tomar una playa de la playa? Oh, tenía que tenga la playa. Camina, si va a caminar rápido, voy a dar rato, ahora no se lo padeco. Ya que yo voy a coger porque aguante, te lo voy a estar esperando. Vamos, vamos, vamos. Puedes dejar. Todo este está muy quemado. Vamos agarrando eso ahí. ¿Está bonito es así? Sí. Es para mí, no para ti. Voy a agarrar eso aquí también. Vamos a poner ahorita. Camina para allá, camina para allá, es más rápido. Nos vamos a dejar que hay también. Vamos a moverlo, ¿qué es? Lleva uno, ¿qué? Todos tenían que quedar ahí entonces, no se lleven ni para un chileo. ¡Suscríbete al canal! 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 que por eso era que me decías que tú estabas por allá trabajando, que estabas aquí, déjame ver, déjame llame a estos muchachos, que yo de aquí no me voy. José Luis, mira, tengo un problema aquí con la hija mía, sigan trabajando, ¿cómo que se van? Chalatanes, ¿ustedes creen que yo los voy a pagar hoy día? Porque yo no estoy allá. Chalatanes, si no lo encuentro en el trabajo, mañana se me van de ahí, todito. Por ahora la cosa es así. Mira esa sinvergüenza vendiéndote, y yo llama y llama, ay que ella no está aquí, tiene el trabajo. ¿Y por qué tú no me habías dicho eso? Porque ella me tenía amenazada, que si yo le decía, entonces ella se iba a morir, porque ella me estaba muy adelantada, y yo por eso... No te lleves de ella, tenías que decirme cuando yo te venía aquí, que tú no estabas, tú ibas allá, tú sabes dónde trabajas, tenías que ir allá y decirme la verdad. Ella casi no me quería dejar. ¿Y dónde es que está esa chalatana? No entiendo. Vamos a ver si ella va a seguir vendiendo aquí a ti. Yo voy a estar esperando aquí. Para ahora te voy yo a dar, para ahora te voy yo a dar a ver si tú vas a seguir vendiendo a la muchacha. ¿Qué te busco aquí? Sin avisarte, le hago. Sin avisarte, a ti se te acabó ya de vender a la muchacha el lunes, nos vamos a ver en la fiscalía. ¿Quién es el mayor de edad? Ningún mayor de edad. Yo te voy a enseñar a ti a vender a la muchacha. Oye, ¿cómo lo dices? ¿Pero tú me vas a meter crees a tu mamá? Sí, yo tengo esta video. ¿Para qué tú cogí el dinero y me decían que era de oferta? Pero para el médico ahora que yo estaba. Sí, para el médico. Mañana tengo que volver. A la tienda. Pero averigua a ver cómo tú vas a volver para el médico, porque a ella ya tú no la vas a usar más. Mira, no va a ser. ¿Y será ella? ¿Prépate que el lunes no vemos la fiscalía? ¿Puedes quitar a la muchacha, sí? Yo te la voy a quitar a la muchacha. Te acabó de vender a la muchacha y vamos. Yo no te la voy a llevar. Yo sí no la voy a llevar y el lunes no vemos la fiscalía. Vámonos. Paola, no me dejes. Usted sabe que yo tengo que comprar medicamentos. Suéltala. Ay, ya Paola, no te vayas. ¿Qué fue que te dijo? Eso es mentira. Es mentira. Suéltala. Yo lo vi en el video. Es el video. Yo lo vi en el video. Vámonos. No quiero lo que te digan. Ah, la puta. Se va. Voy a llamar a la gente para que venga el médico. Aló. Ven, ven, ven. ¿Tú estás? Ven, dale para acá que te tengo una noticia buena. Si no te haces dinero. Si ven para acá, tú vienes aquí a hablar un personal. No, si, tú ahí sabes el problema. No, no, ven que yo te voy para aquí y ven de una vez. Que es para rápido. ¿Usted va a salir? Ahorita sale, ven que te voy para aquí. Que tengo algo muy importante que decir. Si, yo voy para allá de la gente, ven. Ven, ven, ven. ¿Eh? Te voy para aquí. Dice que me déminuto. Yo me hago ahora. Ok. ¿Qué te echaron a cuidar, hombre? Ahorita, vamos, a ver. Vamos, a ver, vamos, a ver. Vamos, a ver, 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 a ver. ¿Cuál es tu? Dime, ¿qué ha pasado? Tengo notición. ¿Qué notición? ¿Ahora tengo notición? Oye, ahora. Dime, dime, dime. La hija mía me fue, ahora podemos vivirte yo aquí. ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Cómo que hay ahí? Ahora podemos vivirte yo solo aquí. Ahora te voy yo a ir a ti. ¿Cómo fue eso? Es que será la mata la relación, entonces, ¿cómo te íbamos a seguir? Buscamos un trabajo los dos, ¿no? No, no, hay dinero para hacer a ese. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Pues yo trabajo y te quedas conmigo. Ah, no, totalmente voy a trabajar. ¿Cuál quieres ir a tu una casa de familia o trabajo? Pero, espérate, ¿no tienes otra hija o alguna sobrina o algo por ahí? Para que siga lo mismo. ¿Cómo así? ¿Tú me quieres, tú me has dicho? Sí, claro, yo te amo, pero sin dinero no hay amor. Ay, entonces nada más era por lo que yo te daba, que tú me querías. Ah, no sé. Si no te diste cuenta, me no ves cómo lo haces. Ya, ni pedí yo a mi hija para ti. Bueno, pero ya sabes, tú no me tienes nada. ¿Y si te vas a llevar? Por eso es lo que yo te tenía, para que no pasaran. ¿Casaron? Sí. Ah, pues tú estás a pasar hoy. Oiga, ahora. Ya, ni, Oliver, ¿y tú no vas a hacer eso a mí? Hoy, María, te puedo hacer por si tú no tienes cuatro, ya que tú quieres que yo te haga. Pero tantas cosas que yo he hecho por ti, y eso que tú vas a hacer conmigo, ¿no? ¿Tú también me vas a dejar? Ya, ni. Dios mío, quiera Dios que me den este trabajo. Porque ya no quiero seguir en lo mismo. Quiero cambiar de vida. Buenas. Sí, saludos. ¿Qué tal y estás en cuenta? Ah, sí, está por la detrás. Hola, muchachos, ¿qué tal y estás bien? Tranquila. Y tú por aquí. ¿Cómo dijiste que viniera a ver lo de trabajo? Ah, por el trabajo, pues mira, veis. Ese es patrón mío, ese patrón. Patrón, vea, esa es la muchacha de la que le hablé. Ella vino por el trabajo. Mucho gusto, Freddy. Paola. Es buena, patrón, esa, es seria. Sí, amiguitísima mía. Que no saquemos la otra, que tú sabes que tuvimos que sacar. No, no, esa es responsable. Dile, Paola. ¿Ella trae el currículo? Sí, ese es. Ah, bueno, mira. Esa es seria, patrón. Lo primero que yo quiero que tú tengas es responsabilidad. Que esté aquí a tiempo, tú sabes, que necesitamos una gente responsable aquí. Que ahorita te va a decir lo que, vete, dile lo que hacía la otra muchacha allá atrás. Sí, yo lo he explicado, patrón. Sí, pero patrón, mira, es buena, esa es seria. No, yo espero, yo espero. Esa va a arrepentir de eso. Mira, Paola, mira. Pues la mañana, nosotros llegamos a los teles, los teles, tú esos platos, eso es que limpiar, para tener un paño, toda la mañana, para tener un paño, caracha, patrón, esto, esto, mira. No, te fuiste bien. Sí, bueno, pa y compadre, 42, 42, esta caja hay que vaciar y le saca esos cabellos por buena, tú sabes. Es un paño que tú bueno aquí, tú ganas 15,000 pesos, tú sabes, pero en otro bajito, que tú salas a las 5, tú en tu casa, y que ellos, mil, y el sábado libre, tú entiendes, ¿verdad? Bredling, ven, sí. No, la Paola, tú sabes, le damos a las 8, le damos a las 6, ya vais a las 5, tú sabes. Sí, 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 sí. Gracias.